No puede ser normal que mueren 50 personas y que nadie del gobierno de España ni tenga una llamada, ni tenga un tuit, ni tenga desde luego un gesto. Yo creo que eso denota desinterés por la migración, denota desinterés por el pueblo canario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El presidente de Canarias pide que se atienda la cuestión migratoria como lo que es una emergencia nacional. Clavijo asegura que se están viviendo días muy duros con los servicios de acogida totalmente desbordados. Esta tarde ha visitado Puerto Naos. Desde que comenzó noviembre han llegado más de 1.800 personas. Ahora mismo están suspendidas todas las negociaciones para la reforma de la ley de extranjería. En Valencia los servicios de emergencia siguen buscando víctimas y limpiando calles como esta que más de una semana después siguen así completamente destrozadas. Muy cerca de aquí, en la albufera, el equipo de drones del gobierno de Canarias peina zonas a las que todavía no se ha podido acceder. En el caso de que se detecte algo, se marca un posicionamiento por GPS y se activa a los compañeros bomberos o helicópteros o lo que haga falta para que vayan hasta el punto. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca va a suponer un terremoto político a nivel mundial. En ello coinciden todos los expertos. De momento, Nicolás Castellano, Kamala Harris, nos ha pronunciado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Kamala Harris, que ya acaba de llamar a Donald Trump para felicitarle por los resultados. Pero lo cierto es que la candidata demócrata todavía no ha comparecido esta noche después de esa dura derrota. El republicano le ha sacado más de cinco puntos de ventaja y eso es que todavía continúa el recuento. Donald Trump devuelve a la Casa Blanca con consecuencias nacionales e internacionales. Destacan por sus grasas saludables y fibra, pero ojo, si los consumimos en exceso, hablamos de la fruta deshidratada. Investigadores de la Universidad de La Laguna han encontrado metales tóxicos en muestras que fueron adquiridas en supermercados de Tenerife. Solo cartas de amor es el reclamo que puso hace ya 10 años un vecino de Santa Cruz de la Palma en su casa, cansado de las cartas de propaganda y de burocracia. Desde entonces ha recibido cientos de cartas anónimas. Tras cinco días de constantes rescates, la de hoy ha sido una jornada más tranquila en la ruta migratoria canaria. Este miércoles se ha reducido el número de llegadas, pero desde que comenzó noviembre, solo a Lanzarote han llegado más de 1.800 personas. Esta tarde, Fren Hernández, el presidente de Canarias, se ha trasladado a la isla. Sí, se ha reunido con Osvaldo Betancourt aquí en el Cabildo de Lanzarote. Dice el presidente del gobierno que esta era una situación extraordinaria, pero también sabíamos que iba a ocurrir ese recrudecimiento de la ruta migratoria y ha sido muy duro con el presidente Sánchez. Acusa precisamente al presidente de haber dejado solos y tirados a los canarios. Además, ha feado que nadie de Moncloa haya levantado el teléfono. Dice que hay 22 ministerios y que nadie se ha puesto en contacto con él, a pesar de esa cifra de fallecidos que asciende a 50. Por su parte, Osvaldo Betancourt ha puesto en valor el trabajo de los efectivos que trabajan a pie de muelle, donde ya se están empezando a producir bajas psicológicas. Y ha dicho que no hay plan B. El plan B era la carpa y ya se ha agotado. Asegura que esta crisis no puede ser resuelta con parches. No puede ser normal que mueren 50 personas y que nadie del gobierno de España ni tenga una llamada, ni tenga un tuit, ni tenga desde luego un gesto. Yo creo que eso denota desinterés por la migración, denota desinterés por el pueblo canario. El plan B era la carpa del muelle de Portonao. La carpa en el día de ayer se ocupó con 250 personas y ya no hay ni plan B ni plan C. Nosotros no nos queda otra, sino seguir montando carpas, seguir aunando esfuerzos, seguir buscando profesionales debajo de las piedras para intentar darle ese trato digno en esa primera acogida. Pues Fernando Clavijo se encuentra en Lanzarote porque mañana va a presidir allí la tercera cumbre de la Macaronesia. Mientras en el hierro seguimos muy pendientes de la evolución de los migrantes hospitalizados. Sí, ha sido una jornada bastante intensa porque en esa isla desde hoy se han producido ya numerosas derivaciones. Hasta la isla de Tenerife, Sabina Ortega, cuéntanos cuál es esa última hora. Buenas noches. Sí, casi 200 personas han sido derivadas a Tenerife por la línea regular marítima que conecta con el puerto de los cristianos. Es un protocolo habitual después de pasar 72 horas en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros en San Andrés, que en estos momentos se encuentra al 40% de su capacidad. Además, también en el conocido como monasterio en la frontera, en estos momentos se albergan a unas 200 personas que han llegado en los últimos cayucos. La última embarcación, precisamente esta misma madrugada, con 55 personas a bordo. Además, en este hospital insular permanecen ingresadas otras 12 personas y se está a la espera de poder dar sepultura de la última víctima mortal que llegaba este pasado martes después de un rescate realizado a más de 200 kilómetros de la isla. Recordemos que ya son 32 las víctimas mortales en este 2024 en El Hierro. Durante esta tarde se ha confirmado, además, el hallazgo de la última persona desaparecida en Letúr, en Albacete. Ya se habrían encontrado los cuerpos de las seis personas que buscaban. Mientras tanto, el operativo Canario, destinado en Valencia, centra sus trabajos en lugares donde más de una semana después no se ha podido acceder. Hoy se han desplazado, Jepapadilla, a una zona del Parque Natural de la Albufera. Los 71 efectivos de emergencia que ha enviado el gobierno de Canarias hasta Valencia lleva ya más de tres días trabajando sin descanso. Entre sus tareas está la de achicar agua de garajes o sótanos, retirar escombros y basura y también limpiar calles como esta que ya lo ven ocho días después de la dana. Siguen completamente destrozadas. Muy cerca de aquí está el Parque Natural de la Albufera que se ha convertido en uno de los principales focos de búsqueda porque se cree que allí puede haber nuevas víctimas que hayan llegado arrastradas por la corriente. Precisamente hoy ha llegado hasta Valencia el equipo de drones del gobierno de Canarias y durante toda la tarde ha estado peinando zonas a las que no se había podido acceder. Nos cuentan que seguirán trabajando más días y ayudando a todos los damnificados. Llegaron a Valencia como voluntarios. Una vez que el contingente de apoyo enviado a la zona por el gobierno de Canarias ha comenzado a actuar, han decidido sumarse con sus drones al operativo de búsqueda. El gobierno de Canarias ha sido requerido por parte de los bomberos del consorcio de aquí y nos hemos coordinado con ellos para que el gest del gobierno de Canarias pueda pilotar los drones. Están haciendo un rastreo en la zona de la Albufera, aquí en Valencia, a una altura baja de unos 20 metros. En caso de que se detecte algo, se marca un posicionamiento por GPS y se activa a los compañeros bomberos, helicópteros o lo que haga falta para que vayan hasta el punto. Sobre el terreno están ya los 28 efectivos que ha enviado el Cabildo de Tenerife para reforzar el operativo de ayuda a la población afectada. Nuestro trabajo día a día es totalmente diferente. En los incendios el agua es nuestro aliado, en este caso el agua ha sido todo lo contrario. Con guardia civil, con bomberos de otras comunidades, inmigrantes, vamos, personal de todo tipo, variedad. Y ahora aprovechamos el agua que está en posada dentro de los garajes y a la vez barremos con esa agua, aprovechamos para barrer las calles. Lo hacen porque el mayor riesgo ahora es la propagación de infecciones a causa del agua estancada durante días. La Guardia Civil ha detenido a tres hombres ya por los incidentes en Paiporta durante la visita del Domingo de los Reyes y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según ha informado el Ministerio del Interior, uno ya ha sido puesto en libertad y los otros dos detenidos durante el día de hoy aún no han pasado a disposición judicial. Tras solo 24 horas desde que empezó la recogida en el Ayuntamiento de Telde, ha salido ya el primer contenedor con destino Valencia. Cargados de diferentes productos, tanto material de obra, cepillos, palas, guantes, también tenemos material de limpieza, tenemos más de 50.000 mascarillas. A la salida del primer contenedor ya nos está esperando el segundo y seguiremos hasta el miércoles 13 de noviembre. Mientras en el Salón Parroquial del Carmen, en la Isleta, tras varios días de recogida, se encuentran ahora con un contratiempo. Aduanas nos están solicitando que tenemos que desempaquetar todos y tenemos que especificar lo que estamos mandando, la cantidad exacta, y son muchos. Tenemos que volver a empezar a desempaquetar porque tenemos 72 palas. Piden ayuda a alguna empresa que les preste un espacio para poder llevar a cabo estas labores y así conseguir entregar los productos en Valencia. Los sindicatos canarios han decidido secundar la suspensión de la huelga de transporte prevista para el próximo día 11 de noviembre, una decisión que se toma tras lo ocurrido en Valencia. Javier Hernández a causa de la propia Dana. Sí, Comisiones Obreras, UGT, Uso y el Sindicato Unificado de Guaguas, entre otros, los sindicatos que representan a la mayoría del sector del transporte en Canarias han decidido secundar la suspensión de la jornada de huelga prevista para el próximo día 11 de noviembre. Y el motivo no es otro que la situación que se vive en las zonas afectadas por la Dana en Valencia y Cataluña, donde es vital ahora mismo garantizar esta actividad. En este sentido, es importante tener en cuenta que el sector sindical del transporte incluye también, por ejemplo, a los conductores de grúas autopropulsadas, que como se podrán imaginar, están ahora mismo a pleno rendimiento en Valencia. Solidarizarnos con las víctimas y los familiares de las víctimas del desastre de Valencia y es precisamente la causa que desde la dirección del sindicato apuntan para suspender la huelga prevista para el lunes día 11. Por la situación que se está viviendo en toda la península, sobre todo la parte de Valencia, sur de Cataluña y demás, evidentemente nosotros los conductores profesionales han decidido que tenemos que estar a la altura. En Tenerife, ocho barrancos se pueden considerar de riesgo en caso de lluvias intensas. Todos están incluidos en el plan de gestión de riesgos e inundación. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, asegura que todos ellos cuentan con un sistema para medir el nivel del agua y que esos barrancos serían considerados áreas prioritarias si lloviera con mucha fuerza. Este barranco, el de Santos, es uno de los ocho barrancos de Tenerife que sufren riesgos por desbordamientos ante episodios de lluvias intensas. Por esta razón, es una de las áreas prioritarias en caso de inundaciones en la isla. Barrancos como el de San Felipe, el del Infierno o el de Santos son muy propensos a desbordarse. Por ello, están incluidos en el plan de gestión de riesgos de inundación de Tenerife. Para prevenir, se están llevando a cabo diferentes sistemas como la activación de limnímetros. Lo que permite es, en tiempo real, establecer cuáles son los niveles de agua en esos momentos críticos, de manera que se pueda dar una alerta temprana. Aunque el cambio climático agrava esta situación, también existen otros factores. Porque hemos sellado gran parte de la red de drenaje. Cada vez que llueve, nuestras calles se comporten como auténticos barrancos. Y esto es uno de los principales retos que tenemos. Adaptar las zonas de la isla a episodios intensos de lluvia es esencial. Pues mejorar la red de saneamiento, la red de encauzamiento de algunos sectores dentro de Santa Cruz para revertir ese tipo de situaciones. Desde Tenerife ya se trabaja para mejorar la capacidad de predicción ante la previsión de desbordamientos. Pues precisamente para predecir eventos meteorológicos extremos, controlar los vertidos o la calidad del medio ambiente, la Plataforma Oceánica de Canarias trabaja para usar la inteligencia artificial, una herramienta que Puertos del Estado ha financiado con 400.000 euros. Nosotros lo que hacemos es ensayar en el medio físico cómo optimizar esas tecnologías. Pero, ¿por qué no ensayar en un entorno virtual donde no tenemos las limitaciones de espacio, tiempo, coste y generar todos esos ensayos de forma virtual y los que sean buenos, pues trasladarlos después de forma real. Hablamos ya de las elecciones en Estados Unidos. Finalmente Donald Trump se ha impuesto con claridad en los estados clave y es el ganador de las elecciones. Será presidente por segunda vez. A esta hora estamos a la espera, Nicolás Castellano, de la comparecencia de la demócrata Kamala Harris. Sí, Donald Trump llega de nuevo a la Casa Blanca con más poder que busca, arrasando no solo en todos esos estados, por los delegados electorales, sino también que se queda con la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Como dice Kamala Harris, no ha comparecido desde su derrota la pasada madrugada. Se espera que lo haga en unos minutos en la universidad en la que el surrió. Se esperan medidas claves, dicen, más de multitud para intentar recuperar el rumbo. Donald Trump, que se ha rodeado de grandes mandates a través de su movimiento, y que parece que ha desplazado el foco a la marca de los republicanos. En cualquier caso, los electores estadounidenses podían haber elegido a la primera presidenta de la historia o volver a elegir a un presidente que ha sido condenado por la justicia. Cuatro años de bulo, de vestida, de infantilización de las mujeres y, sin embargo, las mujeres blancas han votado más a Trump que a Kamala Harris. Incluso las minorías latinas han votado más a Trump que a Kamala Harris. Es una victoria contundente que tendrá consecuencias también para los fondos públicos, para la sanidad pública de los Estados Unidos y, sin duda alguna, para la política internacional. Donald Trump será el primer condenado por la justicia norteamericana que llega a ser presidente. Hemos logrado la victoria más increíble, decía, con su habitual tono sobrado de autoidolatría. Este triunfo le ayudará también a apagar los muchos juicios que aún tiene pendientes. En definitiva, el condenado venció a la fiscal. Creemos en la dignidad de los trabajadores, decía cari acontecido el demócrata Sharon Brown. Pero justo eso es lo que parece que les ha fallado, porque Trump venció entre latinos jóvenes no universitarios y, sobre todo, entre los votantes con menos renta. La gente busca un cambio, dice este votante, un cambio que llegó gracias a la victoria en los famosos estados clave. Ya ha ganado en cinco de ellos y lidera a los otros dos. Una nación dividida, titulaba el New York Times, una nación que cree, como dice esta mujer, que vota sin conciencia o quien confía en que hará Estados Unidos grande de nuevo. Solo cabe esperar que esa grandeza no sea a costa de otro. Bueno, pues lo que no se ha hecho esperar son las reacciones a esa victoria de Donald Trump. No, desde luego que no, los líderes mundiales han felicitado al ganador que regresa cuatro años después a la Casa Blanca. La victoria de Donald Trump marca nuevo giro en las postulaciones políticas internacionales. Sus propuestas no dejan indiferente. Las primeras miradas se dirigen hacia México ante las palabras del candidato del muro y la retórica racista y anti-mexicana. La presidenta del país centroamericano ha lanzado un mensaje de calma. No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante. Somos un país libre, independiente, soberano. Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha resaltado la unidad de una verdadera asociación entre los pueblos que unen a 800 millones de ciudadanos. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Trump y ha resaltado la intención de mantener relaciones filaterales estratégicas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha destacado el papel de aliado natural. Hemos demostrado que juntos somos capaces de hacer frente a crisis muy difíciles. Donde es casi prácticamente imposible empeorar más las relaciones con Rusia, se están en el punto más bajo de la historia. Así lo ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dmitry Perkov. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su felicitación ha recordado la gran reunión con Trump en septiembre. El tono del presidente de Israel, Volodymyr Netanyahu, es más familiar, apoyando a Donald y a Melody, un mensaje que deja aún más desvalido al pueblo palestino en el asalto a la Franja de Gaza. Esta frase, que Trump ha repetido hasta la saciedad, genera incertidumbre entre muchos analistas. Lo que me temo es que, para visualizar esta grandeza, Trump ahora necesite volver a los tiempos de la Guerra Fría, es decir, encontrar un enemigo acorde al tamaño del poder global que quiere manifestar. China sería ese principal objetivo, o Rusia, o Irán. En cualquier caso, crece la inestabilidad internacional. Europa está en una situación de debilidad en la afirmación de sus principios democráticos y la presencia de Trump en la Casa Blanca va a ahondar esta crisis. Para Vladimir Putin, esta noche ha debido ser muy alegre. Estados Unidos va a dejar de ayudar a Ucrania, con lo cual Rusia va a tener muchas más posibilidades de victoria. Se espera por contra que ofrezca un mayor apoyo a Netanyahu. Podría estar en juego, incluso, el futuro de la OTAN. Ya durante el primer mandato, Trump hizo críticas muy duras. En este segundo mandato, la OTAN puede estar al borde de la desaparición. En cuanto a la economía, se verá afectada la entrada de productos y empresas al país norteamericano. Se prevé un endurecimiento del nacionalismo económico de Estados Unidos. Pero, según muchos analistas, el principal damnificado por estos resultados será el propio Partido Republicano. Después de Trump, el Partido Republicano se tendrá que refundar, porque todas las bases ideológicas y de principios constitucionales han desaparecido. Precisamente pensando en una posible victoria de Trump, el magistrado Joaquín Bosch escribió su libro, Jaque a la democracia. Hoy lo ha presentado en el Cabildo de Gran Canaria. El autor considera que esta segunda victoria del candidato republicano provocará un nuevo retroceso de derechos y libertades. En esta segunda etapa, Trump puede ir más lejos de lo que fue en la primera. Con más experiencia, con un partido republicano que ha afectado a un viraje ultraconservador, que yo creo que es preocupante, y con un control de las cámaras parlamentarias, creo que hay más riesgos de los que había en la primera etapa de Trump. Una investigación llevada a cabo por la Universidad de La Laguna advierte de la presencia de elementos contaminantes en las frutas deshidratadas. Sí, se trata de un trabajo que ha sido publicado en la revista FUPS, que analiza cómo con la ingesta de ciruelas, de pasas, de orejones, de dátiles, consumimos también metales tóxicos como aluminio o litio. Destacan por sus grasas saludables, proteínas o fibras y suelen ser la recomendación perfecta para acompañar en el desayuno. Hablamos de los frutos deshidratados que ayudan a iniciar el día con vitalidad. Sin embargo, un estudio demuestra que dátiles, hijos, secos, pasas sultanas o ciruelas pasas contienen también aluminio, plomo, cadmio o litio. Vimos que había un interés por parte de la población del consumo de frutas deshidratadas, sobre todo porque se concentran muchísimo los nutrientes, es algo bastante saludable. Analizamos todos los metales tóxicos y después de ese análisis de diferentes frutas desecadas, comprobamos que había concentraciones elevadas, sobre todo de litio. Solo una ingesta superior a 30 gramos diarios podría ser un riesgo para la salud. Pues sí podría conllevar un riesgo por elevada ingesta de metales como el litio. Pero en los márgenes normales, en un consumo normal, que es el que hace la mayor parte de la población, no existe riesgo para la salud. La planta adquiere los contaminantes durante el proceso de crecimiento. De los propios suelos de cultivo, del agua de regadío, por deposición ambiental, de las lluvias y demás. Este tipo de estudio se realiza de forma pertinente para demostrar el aumento de contaminantes en los alimentos. El Hospital de la Candelaria en Tenerife se convierte en el único centro hospitalario de España en participar en una investigación pionera a nivel internacional. Tras tres años de estudio, han descubierto una enfermedad rara, hereditaria, que puede afectar a los riñones de menores. Trabajamos con varias de estas enfermedades de tubulopatía, que afectan sobre todo el funcionamiento del riñón, concretamente el túbulo renal, y aparecen desde la infancia, incluso después de nacer los niños. Unas investigaciones donde comprobaron que se debe a una mutación en el canal de magnesio, una absorción inadecuada al riñón. Se ve que hay un retraso en el desarrollo, en el habla, torpeza en el habla, torpeza motora, y recientemente también lo que hemos visto es que varios de estos pacientes tienen trastornos del espectro autista. Este punto rojo es donde está la alteración, es decir, la mutación que tiene ese niño con la enfermedad. Ahora mismo solo hay ocho pacientes descritos en el mundo con esta enfermedad. Avances de gran importancia que permiten tener conocimientos más avanzados sobre esta alteración en los genes y donde la prevención juega un papel fundamental. El precio de la vivienda en Canarias continúa subiendo. Este mes de octubre se ha incrementado más de un 16%. Sí, y esos datos hacen que nuestra comunidad autónoma esté a la cabeza en el encarecimiento de la vivienda. En la compraventa de viviendas se ha registrado una subida de precios del 9,6% interanual este mes de octubre, un precio récord para España que además se supera en Canarias. Siempre, el último trimestre del año ha sido un mes bastante movido en cuanto a compraventa en toda Canarias. No solamente viviendas, sino también adquisición de locales comerciales, de naves, industriales. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas son las provincias con mayor incremento del precio de la vivienda de todo el país por delante de Madrid y Murcia. En cuanto al precio del alquiler, también ha aumentado en Canarias un 8,8% más que el mes de octubre del pasado año. Eso sí, este incremento deja a Canarias por debajo de la subida que se ha experimentado a nivel nacional, que ha sido de un 10,2%. Ahora también encima comienza la temporada fuerte para lo que son los extranjeros, que vienen por seis meses, etc. Al final, si el alquiler sube a un determinado ritmo, pero no los salarios, está claro que el alquiler se tiene que estancar. Canarias es la quinta comunidad autónoma con los precios de alquiler más caros de todo el país, pero además alquilar una habitación en las capitales puede superar los 400 euros. Son trabajadores del hotel Riu Papaya, en el sur de Gran Canaria. Denuncian falta de personal e incremento de tareas. Aseguran ser 250 empleados para atender a casi mil huéspedes. Hace año y medio comenzaron a negociar el convenio laboral y dicen que no hay avances. En los próximos días se reunirán los empleados de otro hotel de la misma cadena, la tercera más importante en Canarias. Riu de momento no realiza valoraciones. No respeta la necesidad de carga de trabajo, no se estudia el personal y no hay interlocución alguna con la empresa, con el comité de empresas. Además, han firmado acuerdos con otros sindicatos. En enero vamos a ir a una huelga del sector. Empezamos por aquí, por Riu, como no puede ser de otra manera, para que respete a comisiones obreras, respete al comité de empresas y sobre todo a los trabajadores. Canal de Gestión, la empresa que gestiona el suministro de agua en Lanzarote, ha roto su silencio. Lo ha dicho a través del consejero delegado de su empresa Matriz en la Asamblea de Madrid. Un diputado le ha preguntado por los continuos cortes de agua que sufren diariamente, tanto en Lanzarote como en La Graciosa, las pérdidas también que hay en la red y por los rumores de una posible salida de la empresa en la isla. Es un nivel de pérdidas terrorífico. Metro cúbico que producimos y no llega al usuario, metro cúbico que no facturamos. Está incumpliendo el contrato. En este minuto no tenemos remisión oficial del informe y del expediente que supuestamente dice que hemos incumplido detenidas cuestiones. ¿Qué hay de verdad en lo que están publicando los medios de Lanzarote de que Canal de Gestión se quiere marchar? No nos queremos ir, pero si hay interés y el interés encaja dentro de los parámetros económicos, estudiaremos cualquier propuesta que se pudiera hacer a Canal de Gestión Lanzarote. Un millón y medio de funcionarios del Estado pasarían a ser atendidos por la sanidad pública si ninguna aseguradora se presenta al concurso de Mufase, lo que podría ocasionar un colapso en el sistema sanitario, según denuncian los propios sindicatos. Económicamente no es rentable, es lo que alegan las aseguradoras que dejan descubierto el concurso de Mufase, lo que podría dejar sin cobertura sanitaria a un millón y medio de funcionarios del Estado. Porque al final una eliminación encubierta, toda vez que no cumple con unos requisitos atractivos para que las mutuas hagan cargo de todos estos empleados civiles del Estado, por lo que va a pasar es un colapso dentro de la sanidad pública. La cuestión es una cuestión meramente económica. Acuerdo que tiene que alcanzarse antes de final de año. Yo estoy convencido de que va al final de llegar a un acuerdo al Estado, si no por una prórroga extraordinaria, una serie de meses hasta que se pueda sacar un nuevo concurso o si bien se llega al convenio. Este jueves tendrá lugar aquí en Madrid una nueva reunión entre Mufase y los sindicatos para intentar alcanzar algún acuerdo y que el Estado mejore la oferta a las aseguradoras. Si no se consigue una solución, los funcionarios y sus familias pasarían a ser atendidos por la sanidad pública, lo que podría ocasionar un colapso del sistema sanitario, según denuncian los sindicatos. Sumar elige a Verónica Martínez Barbero como portavoz en el Congreso en sustitución de Íñigo Errejón. La diputada por Pontevedra ha sido designada por unanimidad de las fuerzas políticas que forman Sumar. Es cercana además a la vicepresidenta Yolanda Díaz y destacó en la negociación de la ley ELA. Ya tres meses del inicio del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, los vecinos de las Alcarabaneras han sido convocados a una reunión en la que la concejala de fiestas y los responsables del Carnaval han explicado cómo se van a desarrollar los eventos en el Parque del Estadio Insular. Medina se ha comprometido a que todas las galas acabarán antes de las 12 de la noche, excepto la final de Murgás y la preselección Drag. Para que se desarrolle con seguridad, primero que nada, y sobre todo que haya la limpieza y el compromiso de si la galas acaba a las 11 de la noche, a las 11 de la noche se corta. Para el respeto de los vecinos que han confiado en Carnaval. La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a un funcionario local acusado de malversar dinero público. Se trata de la misma operación por la que ya se han detenido en el pasado Nerea de Aram a otros efectivos. Este tercer agente habría cometido un presunto delito de apropiación indebida del dinero de multas a extranjeros no residentes en las islas producidas años atrás cuando trabajaba en el municipio de Buenavista. Les recordamos que el pasado mes de septiembre ya se detuvo a otros dos agentes por este mismo motivo, cuando también trabajaban en Buenavista. Sin embargo, la detención de este tercer agente se ha producido en Santa Cruz, que es el lugar donde se encontraba prestando servicio actualmente. Los propietarios de los bares de la playa de las Teresitas en la capital tinerfeña están cansados de los robos. Piden una respuesta eficaz que acabe con ese problema. El ayuntamiento conoce la situación y tiene previsto actuar. Oleadas de saqueos que se vienen repitiendo desde hace unos años y que dejan sin ánimos de continuar a estos negocios de la playa de las Teresitas. Piden más seguridad y más vigilancia durante todas las horas del día, incluso por la noche, para tratar de alejar a estos posibles ladrones. Te rompen todas las puertas, te rompen todo y después la mercancía que tiene, unas veces se la rompen y las otras se la roban. El último tuvo lugar hace apenas unos días, fueron los propios visitantes de la playa los que dieron la voz de alarma. Se debe a que aquí la playa está abierta y no hay vigilancia alguna. Es continuada y me consta que también otros chiringuitos les han robado. Es el caso de este otro, donde los hurtos se han dado por oleadas. En tan solo una semana le entraron a robar cuatro veces. Al ser de madera al kiosco entran fácilmente y que no hay seguridad. O sea, si más que sea hubiese una patrulla por la noche, no pasarían estas cosas. Han puesto denuncias, pero... Un acta con todo y siguen los robos y sobre todo a los chiringuitos y a los coches de los turistas en la vía. Las pérdidas se siguen acumulando y algunos se replantean la rentabilidad de seguir allí. Se suelen llevar todas las botellas de alcohol, se suelen llevar todo lo que hay en congelado, el producto. Mientras, siguen a la espera de soluciones contundentes. Bueno, pues es turno ya para conocer otros asuntos que también son noticias de las islas. Analizamos la situación económica en La Palma. La Federación de Empresarios de La Palma ha presentado un nuevo informe trimestral sobre la coyuntura económica de la isla. La confianza del consumidor crece, pero en el sector productivo, el optimismo solo se centra en el turismo. El verano ha respondido a las expectativas en lo que su cartera de pedidos, pero a tasas desaceleradas. Este fin de semana se celebra en Gran Tarajal el Festival Arena Negra y por eso desde el viernes a las 8 de la mañana y hasta el domingo a la misma hora, varias calles quedarán cerradas al tráfico. Serán las calles Atistirma, Tindalla, Hierro, la zona del campo de fútbol con dirección al recinto ferial y el camino entre la calle Hierro y la rotonda del Palmeral. Algo está pasando porque no es normal que haga un día calor y al otro día haga frío. No sabes ni qué ropa sacar del armario. Un día te pones un pantalón corto, otro día te pones un suéter. La calima, por ejemplo, me afecta bastante, me preocupa mucho a las personas mayores, sobre todo en los pueblos, porque la calima afecta mucho a todos los mayores, igual que a jóvenes. Pues sí, aunque no guste, vamos a tener calima y más calor. Las temperaturas van a seguir subiendo hasta el fin de semana. Además, Miguel Ángel Reyes se ha activado una prealerta en buena parte de Canarias. Sí, prealerta por riesgo de incendio forestal. En Canarias este año hemos estado ocho meses seguidos en esa situación. Luego llegó octubre. Gracias a la lluvia se desactivó, pero a partir de mañana, a las ocho de la mañana, se vuelve a activar, afectará a las islas que tienen montes, es decir, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. ¿Y qué significa esto de prealerta? Que hay que tener cuidado. Por ejemplo, no acampar en zonas no habilitadas para ello. Y si vemos algo de humo en el monte, llamar inmediatamente al 112 Canarias. ¿Por qué se activa? Pues por lo que tú decías, va a ser calor, especialmente a partir de mañana. Vamos a tener calima y también algo de viento en las cumbres, especialmente de la isla de Tenerife. De todas formas, toda la información del tiempo más detallada la tendrán en unos minutos con nuestro compañero Edgar Sedré. Y les contamos ahora la historia de la única productora de carne de oveja sostenible que hay en el archipiélago. La encontramos en Arafo, en Tenerife. Su nombre es Pilar Carballo. Lleva cuidando durante ocho años un proyecto agroecológico llamado Finca Ecológica La Jara. Ahora busca a madrinas para sus ovejas y así apoyar esta iniciativa. La Finca Ecológica La Jara es un proyecto agroecológico donde complementamos lo que es la agricultura con la ganadería y utilizamos los recursos del entorno para alimentar a nuestros animales. Estas son miel, flor y cascabel y son de la raza Tenerife Sur. La ganadería ecológica lo que consiste es que tienes que alimentar a tus animales con recursos. Lo más cercano en este caso sería a través del pastoreo. Hay diferentes razas, diferentes cultivos y donde se complementan uno con otro. Ellas son las ovejas canarias de pelo. Se trata de una raza que lleva entre nosotros más de dos mil años. De hecho fueron criadas por los aborígenes guanches y que ahora se encuentran en peligro de extinción. De ahí la importancia de estos proyectos. Criar razas autóctonas no solo consiste en criar la raza como tal, sino en mantener lo que es nuestro patrimonio, nuestra cultura, mantener el paisaje y las tradiciones. Va mucho más allá de lo que es criar una raza autóctona. Estoy tranquila, en paz y rodeada de naturaleza y eso es una cosa que necesita la sociedad, que es volver a tener conexión con la naturaleza porque se ha perdido y es necesaria para el día a día. En el Hierro, ocho restaurantes participan en la ruta tapeando y cantando por la frontera. Hasta el próximo domingo, 10 los participantes podrán probar las diferentes tapas elaboradas con productos de la isla. Con esta iniciativa, un año más, el objetivo es promover la gastronomía local y proyectar la restauración del municipio. Una ruta enmarcada dentro de noviembre, mes del vino, que tendrá premios en metálico para las personas que la realicen al completo y un reconocimiento para las mejores tapas. Nuestra etapa representa una trilogía volcánica donde representamos la lava, el fuego y la ceniza. Tratamos de utilizar productos de reño como la piña, como los higos pasados, los quesos ahumados. Un año más participamos en la etapa de frontera. Están todas ricas hasta ahora. Me faltan tres, cuatro que hacer. Vivir a más de 50 kilómetros de casa para poder estudiar bachillerato es lo que le ocurre a algunos alumnos de la Gomera. Por ello, se independizan a medias con tan solo 15 años. Son usuarios de la residencia escolar de la capital de la isla, una de las 13 que hay en toda Canarias. En toda la Gomera solo se puede estudiar bachillerato UFP en un instituto. Junto a él está la residencia escolar. Entramos en ella. Hola Hugo, ¿qué estás estudiando? Hola, estoy estudiando física y química. Vive a 35 kilómetros de donde estudia, pero con 15 años se ha medio independizado este curso. Es una ventaja para mí y para muchas otras personas el no tener que madrugar tanto. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Qué estás estudiando? Hola, Historia de España. Aunque vive a 50 kilómetros del instituto, es una de las 124 estudiantes que duerme en esta residencia. Aquí conoces mucha gente, haces muchos amigos y aparte de que como que creas una rutina para estudiar. Los acompañan y guían siete profesores todas las tardes, además de 16 miembros del personal no docente. Es aprender a ser personas, a convivir en un sitio nuevo, en una familia nueva, porque somos una familia muy grande. Cuando llegan aquí en septiembre son bastante niños y ya en tres meses ya son adultos que toman sus propias decisiones. En Canarias hay 13 residencias escolares, 5 en la provincia de Las Palmas, 5 en la de Santa Cruz de Tenerife. Y 3 son específicas para personas con discapacidad. Hay un total de 678 estudiantes en ellas. Residencias en las que se empieza a madurar antes, lejos de mamá y papá. Y atendos a la norma que ha impuesto desde hace ya 10 años un vecino de Santa Cruz de la Palma en su propia casa. No acepta cualquier carta en su buzón. No, no las acepta, tan solo acepta cartas de amor. El motivo, el cansancio ante tantas cartas de propaganda y burocracia. Eso sí, ahora recibe cientos de cartas anónimas en una oda al amor. Un confidente, una rendija por donde la inspiración y el amor inundan esta casa de Santa Cruz de la Palma. Hay una buena amistad, pero fuiste mi amor de niñez. Me dejaste huella. Esta ha sido la última carta dirigida a un anónimo amor de la infancia. Fue una idea del dueño de la vivienda, aburrido de las cartas monótonas del día a día. Ya ha fallecido su hija, ha conseguido viralizarlo en redes. Cuando falleció, pues fue cuando encontramos esa carpeta repleta de cartas. Claro, fue muy emocionante y decidí empezar a compartirlas, pero empezó como algo entre amigos. En todos los idiomas, amor de todo tipo. No solo amor romántico, hay también amor de hermanos, a un amigo, a compañeros de clase, porque hay un instituto cerca y supongo que muchas de las cartas vienen de ese instituto que está ahí al lado. La idea es continuar la iniciativa de su padre y de alguna manera recogerlas en un libro. El Ayuntamiento de Pájara ha anunciado que el Simposio Internacional de Esculturas de Pájara se realizará cada año en Ajuy, donde se llevó a cabo la última edición. La decisión se toma tras la propuesta de los propios artistas que participaron y con ello se busca la diversificación de la oferta cultural del municipio. El Museo Reina Sofía de Madrid ha sido el escenario de la presentación de la decimosegunda edición de la Bienal de Arte de Lanzarote. La cita va a arrancar el próximo 29 de noviembre en los jameos del agua y se extenderá durante seis meses. Bajo el lema Lanzarote Planetario, pretende ser una plataforma para reflexionar sobre temas como la sostenibilidad, la insularidad o la identidad cultural. Van a participar artistas como Andrés Caaque, Hanna Collins o Rogelio López Cuenca. Durante todos estos 12 años se ha hablado de inmigración, se ha hablado de cambio climático, se ha hablado de elementos tan importantes como movimientos demográficos y por tanto yo creo que esa es la filosofía, a través de la cultura, a través del arte, a unar esfuerzos para aplicar políticas correctoras y sobre todo para aplicar políticas que nos adapten a los nuevos tiempos. Y en los deportes hoy de nuevo hay Champions. En las Islas ha hablado uno de los futbolistas del momento al que muchos clubes de la élite miran. Hablamos Daniel Álvarez, buenas noches, de Moleiro. Así es Eva Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. El tinerpeño está sin duda en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Lo sabe tanto él como su club, la Unión Deportiva Las Palmas. Tiene contrato hasta 2026, pero su excelente nivel no pasa desapercibido para clubes que juegan competición europea. Moleiro asegura que no piensa de momento en eso, se centra en jugar. El fichichi del equipo amarillo mira lo más inminente. La visita este viernes a Vallecas. Y otro canario, Geray Lemes, acaricia el título de campeón del Mundialito de Asfalto que podría sellar este fin de semana en el Comarca Norte. Después de dominar lo que va de campeonato, le falta dar un paso. Enseguida echamos cuentas para lo que sería, en todo caso, su penúltima oportunidad de alzarse hasta lo más alto del podio. Por cierto, confirmado ya el aplazamiento del Tenerife Levante previsto para este domingo por solidaridad, por supuesto, hacia los afectados, por la dana. Bueno, pues todo el mundo unido en solidaridad con esos afectados. Gracias, Dani, esta hora. Y el trueque se sigue practicando, aunque no lo crean, en algunas zonas de Canarias. En el programa Una Hora Menos nos van a mostrar cómo funciona, Victorio Pérez, muchas buenas noches, perdón, con ese intercambio de cosas, pero sin dinero. Tal cual, lo has definido perfectamente, Patricia. El dinero no existe en el trueque. Yo te doy un producto, pero tú a cambio me das otro. Esto es un poco rollo, pero es así. Por ejemplo, en las medianías de Gran Canaria, en Saucillo, Antonio le da tunos a Tenezor y este le devuelve el trueque con castañas. Y además, esos productos valen oro porque son escasos en este año de sequía. Estos vecinos nos cuentan que hay costumbres que no se pierden. Después lo vemos con más historias de toda Canarias en Una Hora Menos. La cantante Mari Sánchez va a ser reconocida este año con el premio de honor en la gala de entrega de los Premios Canarios de la Música. La artista se hizo muy popular con la interpretación de temas referentes del folclore canario como De la Isleta al Refugio o Sombra del Nublo. Ambos de Néstor Álamo. La gala se va a celebrar el 1 de diciembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Fuerteventura. Bueno, pues con su voz le dejamos. Enseguida ya llega la meteo y después los deportes. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en la Radio Canaria. Buenas noches, hasta mañana. Que descansen. Buenas noches, hasta mañana.